Gracias por mantenerse informado, informada a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx. Le invito además a que descargue la aplicación de Spotify, ya que también a través de esta plataforma mantenemos actualización de lo que está ocurriendo en el Estado, en el país y en el resto del mundo. Actualización también en torno al tema del coronavirus y la forma en la que este va avanzando en el Estado de Guanajuato. También si usted tiene dudas respecto a estas cifras a lo largo del día, puede consultar el sitio web que la Secretaría de Salud pone a nuestra disposición, coronavirus.guanajuato.gov.mx es la página para que usted la consulte a cualquier hora del día. Arrancamos con información esta tercera de Correo al Punto. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, confirmó la cuarta víctima por COVID-19 en el municipio. Con este caso suman seis defunciones en el Estado. Además, autoridades estatales han informado que la cifra de infectados ha aumentado a 103. El nuevo paciente reportado corresponde a un caso de transmisión comunitaria en Moroleón. Desafortunadamente, hoy hay otro fallecimiento y vuelve a ocurrir en una persona que es adulta mayor, que tenía otras complicaciones de salud. Solamente hay, en este momento, tres personas internadas. Tengo información que es posible que entre hoy y mañana a dos de ellos los den de alta. Eso significa que son personas que se han recuperado, que entrarán en la estadística de las personas recuperadas. Y pues solamente quedará una persona que sus síntomas no son graves, lo cual significa que se recuperará. En San Francisco del Rincón, esta mañana, una mujer fue asesinada a balazos en la calle Aceves Barajas, de la colonia Santiago, en el Centro Histórico. Vecinos señalaron que la víctima estaba sentada afuera de un local de ropa, ubicado casi en la esquina del boulevard José Fortis de Domínguez, cuando dos sujetos se aproximaron y le dispararon. Trascendió que la mujer se llamaba Adriana, tenía 47 años de edad y provenía de la colonia Infonavit del Valle. En Irapuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocó filtros de acceso en la zona centro, lo que ha provocado molestia e inconformidad entre la ciudadanía. La avenida Guerrero cuenta con tres filtros, uno en el boulevard Torreslanda, otro en la calle Terán y el último en la avenida Revolución. Niños y familias completas tienen prohibido el acceso al primer cuadro de la ciudad, por lo que se les pide que regresen a sus hogares. Además de contar con cubrebocas y guantes, todas las delegaciones de policía municipal en Irapuato cuentan con un termómetro infrarrojo con el que se toma la temperatura a cada elemento antes de empezar su turno. Si alguno llegara a presentar fiebre, sería enviado a una revisión médica. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Alberto Cortés Zavala, aseguró que hasta el momento ningún elemento ha mostrado algún síntoma relacionado con COVID-19. En China se aprobó el comienzo de ensayos clínicos en humanos para dos vacunas experimentales que buscan prevenir nuevos contagios por COVID-19. El Instituto de Virología de Wuhan ha recibido el permiso para iniciar los análisis de la primera vacuna y trabajará en conjunto con la compañía farmacéutica Sinopharm, mientras que la firma que desarrollará las pruebas de la segunda vacuna serán Sinovac Research and Development. Las pruebas se aplicarán a 1.396 voluntarios, todos originarios de la provincia de Genán. Hasta aquí la información por el momento. Le invito a que permanezca atento, atenta a nuestro sitio web y también a nuestras redes sociales. Es muy fácil encontrarnos, búscanos como periódico correo, dale like, comenta y comparte. Hasta la próxima.